¿Qué no quieres repetir de esa vida anterior como soldado? No quieres hacer daño. No quieres hacer daño. Aprendiste que el daño no se hace, ¿cierto? Todo eso se transmite a nubia. O sea, ya, eso ya pasó. Todo el daño que uno pudo haber hecho en algún momento trae aprendizaje de entender que eso no se hace. Y eso te llena de felicidad y de gozo, ¿cierto? ¿Qué aprendiste? ¿Te sientes bien en haber aprendido esa lección? ¿Qué más aprendiste de ese soldado que estaba equivocado? La fuerza no lo es todo. ¿La fuerza no lo es todo? Si la fuerza no lo es todo, ¿qué sería el todo para ser feliz? Aprender a despegarse de esta experiencia. ¿Cómo? La fuerza no lo es todo. Sí. Acá no lo es todo. Y tú sabes que vas a tener más experiencias humanas, ¿cierto? Como espíritu. Sí. Vas a tener muchas experiencias. Entonces, cada vez que tomes un cuerpo, vas a ser mejor. Estás estudiando. ¿En esa universidad cósmica? Claro, eso es muy sabroso. Estar allá, eso es inigualable. No, no. Esto resulta... Es un río... Es un río, ¿qué más? Blanco. Sí. Sí. Con otros espíritus, amigos. No, con el volante. O sola. Están conmigo, pero no están sentados. Todos están contemplando como tú. Pues llénate de esa alegría. Y aprende todo lo que hay en ese momento que estás adquiriendo. Aprende la seguridad. La verdadera. La felicidad. Todo eso que tú estás en ese momento experimentando. Todas tus células, en otras vidas, y en otros universos, en esos multiversos que tú perteneces, se va transmitiendo eso. Entonces, siente cómo tú te llenas de luz. De paz. Eso se va transmitiendo en todas tus existencias que hay en un instante, en muchos universos, incluyendo Anubia. Una paz tan espectacular que ya no te sientes sola. Está entrando todas esas bondades, todas esas virtudes por tu nariz. Exhala todo eso. Inhalalo también. Inhala todo lo bondadoso y exhala lo que no te sirve. Es una alegría muy tremenda. A mí de sus cabezas. ¿Cómo me dices? Lo que estás inhalando, ¿cómo es? ¿Qué figura tiene? Es blanco. Es como un halo blanco. ¿Cómo? ¿Cuál es de sus cabezas? ¿De las cabezas de los que están ahí? Sí. Pero es bueno. Sí. Ellos te están ayudando entonces a transmitir conocimiento. ¿Qué olor tiene eso que estás inhalando? Es blanco. Blanco. Es refrescante. Refrescante. Sí. Siento que se ve como uno de los cerebros. Pero uno lo siento, ¿cierto? Como muy bien que entra por todo mi cabeza. Para bien de tu cabeza. ¿Cierto? Sí. Sí. Entonces, toda esa información va a tus genes espirituales. De ahí pasa a tus genes emocionales. Y pasa a los genes de nubia. Toda esa estructura molecular, celular, se llena de esa paz, de esa tranquilidad, de ese amor de un cielo. Y va desplazando todo lo que te hacía sentir mala, maluca, triste, sola. Todo eso se va yendo. Porque el espacio está con la paz. Ya no hay dolor. Ya no hay incertidumbre. Los mismos miedos se van yendo. Cuando te sientas totalmente feliz siendo de luz, me avisas. Inhala lo que estás inhalando. Siéntelo de pies a cabeza. Y le vas transmitiendo todo ese amor a nubia. Y mira todo lo que no le servía, creencias que no le servían, si están saliendo. Porque no queremos esas experiencias tristes que a través de nubia has vivido. Y de otras existencias. Mira si sí está saliendo eso que no sirve. Están en los pies. Sigues llenándote y sale ¿cómo? Mira cómo todo lo que estás inhalando va desplazando y sale por los pies lo que no te servía. El universo recicla lo que tú estás dejando. Lo que está saliendo por tus pies ¿cómo es? Es pesado. Muy pesado. Sí, pero no sirve. No sirve. No sirve. No se ve, pero lo sientes. Sí. ¿Y sientes que está desplazándose y saliendo? Sí, pero se acumula. Se acumula. Sí, pero se acumula. Sí, pero se acumula. Dile a eso a eso que tú sientes que se presente al frente tuyo. Al frente de mí. Cuento tres sale de tu cuerpo y automáticamente está al frente de nosotros. y me dices y me dices cómo es. Uno, dos, tres. Ya no sientes nada. Es negro. Chiquito. Chiquito. ¿Negro largo? Sí. ¿Cabello? Es pequeño. Ancha. Ancha. Cabello largo. No tiene que colores. ¿Multicolores? No tiene que colores. ¿En blanco y negro o solo negro? Es como pregunta.